Música Los 4,7 centímetros de agua que cayeron sobre Puerto Montt en un día facilitaron al derrumbe que dañó una vivienda y amenazó a otras 15 familias en la ladera Maquiver en Población Modelo. El exceso de líquido y la poca firmeza de un terreno no apto para la construcción derivaron en este derrumbe que afortunadamente no terminó con víctimas fatales. Esto ocurrió a eso de las 20 horas del martes 2 de julio y debieron concurrir bomberos y personal municipal. De hecho, las autoridades comunales dispusieron la inmediata evacuación de una quincena de familias a pesar de la negativa de algunas personas por dejar sus hogares durante la noche ante el peligro de robos. Además de la atención en el momento de la urgencia, se realizarán gestiones con el Servio para buscar una solución habitacional a las familias que suman unas 60 personas. Música